¡Hola chicos de mi corazón! ¿Cómo estás el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque te tengo un nuevo Versus de Carding of Bambam Esta vez nos vamos a estar convirtiendo Simba en Chef Pigster y Nalita en la jirafa Melman ¿Cómo estás el día de hoy? Espera, 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 ¿en quién me voy a convertir yo? En el Chef Pigster, el más que come ¿En un chacho? Ay Simba, por Dios, no vamos a comenzar, ¿cómo estás? Salúdame Nala, por Dios, es un insulto, ¿cómo vas a decir que yo me voy a convertir en un chacho? Bueno, es un personaje de los Carding of Bambam Y ustedes en casita van a estar escogiendo quién lo hace mejor Nalita, por Dios, ¿y esa moda? ¿Estás estetic? Estoy estetic, ¿qué te parece? Oh my God, esos pantalones de campana, estetic, por Dios Son como los que usan la vida real, ¿te gustan? Me encantan, Nala es tan pro Ok Simba, entonces el primer reto, como siempre, va a ser el que se convierta mejor Tú en Chef Pigster y Nalita en la jirafa Melman Ok, voy a ganar Nala, porque ya yo tengo el flow de chancho ¿Qué flow vas a estar teniendo tú, por Dios? Y este primer reto va a comenzar a la cuenta de 3, 2, 1 Ok chicos, y lo primero que vamos a hacer es colocarnos el color de Melman la jirafa Que es como un amarillento así Ok, Melman la jirafa es muy alta, entonces esto me queda épico ¿Cómo va Simba? Yo voy bien Nalita, lo primero que voy a hacer es cambiarme el color que ya me cambié Y luego voy a buscar una armadura rosada ¿Para qué? Bueno, porque el Chef Pigster es rosado Ay Simba, me encantan las cosas rosadas ¿Te encantan? Me encanta, me encanta, me encanta ¿Y qué ropa te vas a colocar de Chef? No, me voy a colocar, bueno sí, me voy a colocar una armadura que tiene una boca Porque sabes que el Chef Pigster tiene la boca en la barriga, yo no sé por qué Yo tampoco, yo tampoco Yo me estoy colocando aquí una ropa toda amarilla para parecer a Melman la jirafa Oh, epicardio Nala, yo voy a buscar unos guantes ahora mismo de Chef Voy a buscar unos guantes de Chef para cocinar porque hoy te voy a hacer un chancho frito Ay no Yo ya estoy Sería canibalismo Nala Serías cocinarte a ti mismo, estás loco Simba, yo creo que estoy lista ¿Ya tan rápido? Es que yo los tengo ¿No los guantes blancos? Yo los tengo medidos a todos estos Garden of Ambar Tú eres una tramposa, tú antes de hacer el video los guardas, eres una tramposa No los he guardado Ay Dios mío A ver, este gorrito está pequeño para un Chef Este está mejor, este está mucho mejor Ok, me faltaría como una cara Nala, aunque yo creo que hay aquí algo de chancho Sí, vean Ok, ahora solo me falta ponerme una cara pro Ok, ok Una cara pro y listo Está bien, yo te estoy esperando aquí al ladito ¿Me avisarás cuando estás listo? Ah Oh my gosh Boo Jajaja Nala, ¿quiénes que eres tú? Melma en la jirafa Ah bueno, sí, estás alta con una jirafa Jajaja Tú estás lindo, provoca agarrarte, apretarte los cachetes Venga acá, venga acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven, ven, ven Eso lo odio, mi abuela me lo hace, no, no Jajaja Y bueno chicos, ustedes en casa van a escoger ¿Quién se ha convertido mejor? ¿Qué puntuación le dan al Chef Píxter? ¿Y qué puntuación le dan a Nala Melma? Puerco araña, puerco araña Soy Chef Píxter con su tela araña Boo No asusta, no asusta para nada Jajaja Ok Simba, me encantó este reto, me parece que te pareces un montón Me parece que te parece un montón Me parece que te parece, es que me parece que te parece A ver, a ver, ¿cómo es? Dale A ver Me parece que te parece, es que me parece que te parece Jajaja Ok, el segundo reto es algo súper épico Te va a gustar porque tú eres el Chef Píxter y se trata de eso Vamos a ir a la casa-restaurant y tenemos que crear Tres recetas, sí, tres recetas pero sin copiarnos O sea, tienes que acordarte, ¿sí me entiendes? Ok, sería como un masterchef, ¿no? Pero de monstruos De monstruos, exactamente Y no podemos ver ni verificar si las recetas son correctas o no Vamos a ir a darle a atinar El que haga tres, gana ¿Qué te parece? ¡Woohoo! Bueno, chicos, ya entramos a la casa-restaurant Esta casa combina contigo, Simba Parece, parece del Chef Píxter Sí, dale, está épica Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué hay que cocinar? Bueno, primero siéntate tú y yo te voy a hacer una receta Yo no me voy a copiar Te tengo que hacer tres platos buenos ¿Ok? Ok, tienen que ser recetas diferentes, ¿ok? Ok, ok, lo intentaré Y este reto Yo te voy a dar puntos Ok, entonces luego yo me siento y yo te doy puntaje a ti ¡Perfecto! Entonces, chicos, este reto comienza a la cuenta de tres Dos Uno Ok, ok, vamos para acá Entonces, bueno, puedo hacer unas papas con queso Veré si es correcto Simba, ¿estás bien? ¿Estás bien? Hola, Simba, estoy nerviosa Estoy bien, cocina nerviosa, eso es peligroso Ok, unas papas con queso y se freirán O se cocinarán Ay, yo no sé Vamos a ponerlas aquí a cocinar Estoy nerviosa, Simba Veamos si está bien la cosa Apúrale nada, que los temo me suena ¿Y esto qué? ¡Me la comí! ¡10.0! ¿Cómo te vas a comer la comida? ¡Nada! Me comí Ay, no, Simba, ya va, ya va, de nuevo Me la comí sin querer, queriendo No, no, perdiste 10 puntos de la comida Pensé que estaba lista Listo, Simba, listo Ahí voy con la primera, voy con la primera Vamos, la prueba de calidad A ver, a ver, ¿qué es eso? Unas papas con queso Ve comiendo y me avisas qué tal Ok, ¿qué más puedo hacer? Papas con queso, vamos a agarrarla Vamos a hacer esta masa y hacemos con carne Solo te dejaste una receta más, ¿ok? Ok, ok, perdí la primera, ¿verdad? Obvio Ok, la primera es una papa con queso Vamos a probarla Ok, a ver Ok, la probamos Está buena, está buena la papa Está buena, le doy un 7 de 10 Ahora voy a agarrar la hamburguesa Ok Que son mis favoritas Y qué hamburguesa de carne normal Vamos a ver ¡Uy, me encanta! ¿Por qué hago así? ¿Por qué hago así? Ah, porque te encantó mucho Te doy 10 de 10 Ok, voy a seguir, voy a seguir Voy a hacer algo con huevos ¿Qué seguir? Me toca a mí, ya Esto No me toca, no había hecho No, ya son 3 Y te comiste una Ah, bueno, es verdad, es verdad Entonces, bueno ¿Cuánto punto tengo? En la primera 7 En la primera 0 En la segunda 7 Y en la tercera Tiene exactamente 10 O sea, un puntaque de 17 Ok, ahora vamos con el Chef Pixel Seguro que ganas Porque esta es tu especialidad ¡Vamos! Ok, chicos Lo primero que voy a agarrar Es un tocino A mi primo Voy a agarrar aquí a mi primo Luego agarramos una papa aquí Y luego agarramos un quesito Luego de eso Lo vamos a traer a la freidora Porque vamos a hacer Unas patatas fritas con tocino ¡Mira esto, chicos! A ver, a ver, a ver A ver, aquí están las primeras ¡Cómetelo! ¡Uy, qué rico! A ver, a ver ¿Te lo comes? ¿Qué tal? Están ricas Pero creo que las quemaste un poquito Te doy 6 ¿6 puntos? ¿A qué sabe mi primo? Eh, a un poquito quemado ¿A quemado? Sí Por esto mi primo, chicos F por mi primo Ok, ahora voy a agarrar A mi hermanito Ok Agarro un huevito Agarro ahora una carne Y la vamos a poner En la tostadora aquí Ok, vamos a ver que ¡Uy, nala! ¡Oh, mira esto! ¿Qué es eso? Es un manjar A ver, a ver Una tortilla, a ver Una tortilla A ver A ver ¡Ay! Me encantó, me encantó Simba ¿Te encantó? ¿Cuánto le das? 10 de 10 ¿Viste como levanté la patita? Solo me falta un punto Solo me falta un punto A ver Púrate, púrate, púrate Vamos a agarrar esto Que no sé qué rayos Es una lechuga Para que la señorita Haga dieta, ¿no? Y quesito Y luego Vamos a ponerlo En la freidora Pero en la freidora De aire ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Un aguacate? ¿Qué es eso Simba? Por Dios No sé Es un aguacate A ver ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Me encantó! ¿Cuánto tiempo te verás? ¡Me encantó! ¡Diezima ganaste! ¡Woohoo! ¡Soy el Master Chef! Y ustedes en casa Van a escoger Quién ganó Pero para aquí Para nosotros Ganó el Chef Píxter La verdad Y son unas recetas Increíbles Te felicito Chef Píxter ¡Gracias! Y bueno El tercer y último reto Va a ser Una competencia de nado ¿Qué te parece Simba? ¿De nada? ¿Una competencia de nada? ¡Ay por Dios! ¿Cómo es esa competencia? No vamos a decir nada El que mejor ha ganado Gana Aquí Una competencia de nado Pero ¿Por qué siempre tú con tus cosas? ¡Ay ya! Chicos En este En esta competencia Voy a hacer un poquito de trampa Me voy a tomar esta bebida ¿Ah? ¿Qué te estás tomando? Ah no Nada Nada Es que tenía que tomar las vitaminas De la mañana de hoy ¿De las girafas? Sí Sí Ok Entonces el que llegue más rápido Es el ganador Y esta competencia comienza A la cuenta de 3 2 1 ¡Comencemos! ¡Woohoo! ¡Gané! Soy ¡Ay! Nala ¿Ya ganaste? ¿Y por qué no puedo saltar? ¡Ja, ja, ja! Nala Es que aquí están las escaleras Nala Simba Simba Por Dios Ay Nala ¿Estás bien? Simba Mira No gané Bueno Nala Te voy a dar una oportunidad más Vamos a jugar fútbol Ven Vamos a jugar fútbol Iba a ganarte Como el torcino fútbol club De sus girafas fútbol club Ok A ver El que mete el primer gol Ok Vamos Y patea Nada La patea Y la pelota no se mueve ¡Gol! Ahí está A ver ¡Gol! 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 Pero no marca Ah, sí marca Mira Melman ganó Mira Melman ganó ¡Gol! 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 ¡Genial 9 a 9! ¡Gol! Qué divertido Qué divertido Estás haciendo trampa Mira, mira, otro gol, 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 gol De Melman la jirafa Me encanta, me encanta estos retos Y a ti Me encanta, Nala, me encanta Y bueno, Nalitos, Simba, volteate a la cámara Qué mala educación ¿Aquí? Ahí Que estoy gordito Y bueno, Nalitos, de mi corazón, si te gustó este video No olvides pegarte un super, super, hiper, mega like Suscribirte a nuestros canales, al de Simba Y al de Nalita, y decir abajito en los comentarios ¿Quién te parece? ¿Qué ganó? Simba, Chef, Pixar o Nala, Melman, la jirafa ¡Chau, chau! Chaito, chaito, dijo el chanchito ¡Oi, oi!